¡Venga la gente que busca el cambio! Trabajando para mejorar, cambiar, gozar, cantar la gente manda allá canta la gente de Cuatro a Cuatro ¡por un futuro sin tanta violencia! cambiar, gozar la gente manda allá Gozando y cantando Gozando y bailando Ya llegó el cambio ¡Es tiempo! De mejorar, ya verás Gózalo, esta vez ganarás Venga la gente que busca el cambio Trabajando para mejorar, cambiar, gozar Cantar, la gente manda ya Canta la gente de Cuatro Cualcos Por un futuro sin tanta violencia Cambiar, gozar, la gente manda ya Gozando y cantando Gozando y bailando Ya llegó el cambio, es tiempo de mejorar Ya verás, gózalo, esta vez ganarás Venga la gente que busca el cambio Trabajando para mejorar, cambiar, gozar Cantar, la gente manda ya Canta la gente de Cuatro Cualcos Por un futuro sin tanta violencia Cambiar, gozar, la gente manda ya Che, 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 che Gozando y cantando Che, 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 che Gozando y bailando Ya llegó el cambio, es tiempo de mejorar Ya verás, gózalo, esta vez ganarás Venga la gente que busca el cambio Trabajando para mejorar, cambiar, gozar, cantar La gente manda ya Canta la gente de Cuatro Cualcos Por un futuro sin tanta violencia Cambiar, gozar, la gente manda ya Che, 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 che Gozando y bailando Ya llegó, el cambio, es tiempo de mejorar Ya verás, gózalo, esta vez ganarás Venga la gente que busca el cambio, trabajando para mejorar, cambiar, gozar, cantar La gente manda ya, canta la gente de Cuatro Cualcos, por un futuro sin tanta violencia Cambiar, gozar, la gente manda ya Cambiar, gozar, la gente manda ya